¿Qué tal? Muy buen día, les saluda José Sánchez Perales. El día de hoy es jueves 15 de septiembre de 2016. Lo invito a que hagamos contacto a través de Twitter en arroba Sánchez Perales y en Facebook me puede encontrar con mi nombre. Este es un resumen de las principales notas empresariales, económicas y financieras. El Banco de México observó un debilitamiento en los niveles de actividad productiva nacional en el segundo trimestre de 2016, el cual se reflejó en la mayor parte de las regiones del país. La Secretaría de Turismo reveló que de enero a julio de 2016, el ingreso de divisas por viajeros internacionales fue de 11.879 millones de dólares, lo que representa un aumento anual del 9%. El Pleno del Senado de la República ratificó los nombramientos de Vanessa Rubio Márquez como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, así como de Osvaldo Santín Quirós como jefe del Sistema de Administración Tributaria. La Comisión Federal de Competencia Económica impuso una multa de 63 millones de pesos a la Administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por realizar prácticas discriminatorias en el otorgamiento de contratos a taxistas que tienen origen en la terminal. AVE INVEP, fabricante de Corona, Bot Life y Estela Artois, invertirá 5 millones de dólares para iniciar en noviembre la construcción de un homocentro de acopio de cebada maltera con capacidad de 56 mil toneladas. Kimberly Clark de México destinará 400 millones de dólares entre 2016 y 2017 en varios proyectos, entre los cuales se encuentra la adquisición de escudo y el 50% de la empresa 4E. Mark Fields, CEO de Ford Motor Company, informó que moverá toda su producción de autos chicos de Estados Unidos a México. Toyota expandirá la capacidad de producción de su planta ubicada en Baja California para fabricar más unidades de su modelo Tacoma, para lo cual invertirá 150 millones de dólares. La candidata demócrata a Hillary Clinton presentó una carta de su médico que declara que puede ejercer como presidente de Estados Unidos. En tanto, su rival republicano Donald Trump creó un programa de televisión en el cual se supo que en general está en un gran estado de salud. UPS anunció que para esta temporada de fin de año planea contratar 1.600 empleados nuevos en el área de Denver, Colorado. El dólar terminó la jornada en 19.56 pesos, el euro en 21.96 pesos. El precio de la mezcla mexicana se cotizó en 37.07 dólares por barril. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores concluyó en las 45.767 unidades, lo que representó una baja de 0.84%. El Dow Jones retrocedió 0.18%, el Standard & Poor's 500 disminuyó 0.06% y el Nasdaq creció 0.36%. Muchas gracias por su atención, se despide su amigo José Sánchez Perales. Si le gustó esta información suscríbase a este canal de YouTube y o comparte este video. Que tenga una excelente jornada, hasta la próxima semana. ¡Gracias!